¡Toma la Aislinn Derbez! Ya surgió otra tercera en discordia entre la relación de Mauricio Bachman y Aislinn Derbez. Definitivamente esto nunca va a acabar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Luego de que Mauricio Bachman y Aislinn Derbez anunciaran su separación, muchos se han especulado sobre cuál fue el verdadero motivo de su distanciamiento. Si bien se ha dicho que hubo una tercera en discordia en esta relación, ahora esta versión ha cobrado muchísima fuerza, pero con una actriz que nadie de nosotros nos podíamos llegar a imaginar. Y es que el nombre de Mauricio Bachman vuelve a salir en redes sociales. Este señor definitivamente no se cansa de causar revuelo y polémica en todas partes. Y es que fue él mismo el que publicó una fotografía en donde aparece al lado de una muy guapa mujer. Desde que anunciaron su ruptura, desde que se anunció su ruptura, Mauricio se ha visto envuelto en tremendos escándalos. También por su supuesto amorío con Sandra Echeverría, el cual él negó de manera definitiva. Ahora Mauricio Bachman nuevamente está desatando polémica, pues compartió esta fotografía en la que aparece muy bien acompañado de la actriz Paulina Dávila, con quien protagoniza R, la serie. Los seguidores de Mauricio inmediatamente le llenaron esta publicación con muchísimos comentarios, en los que señalan que él luce bastante bien al lado de Pau. Algunos de estos comentarios dicen así, ¿Es tu nueva conquista? Aislin ofendida en 3, 2, 1... Por eso lo dejó la esposa. Ya salió el peine. Hacen bonita pareja, ¿eh? Después de varios días en aislamiento, muchos usuarios aguardaban alguna reconciliación, pero tanto Mauricio como Aislin dejaron claro recientemente que esto era poco probable, pero que pues obviamente seguía habiendo mucho cariño y respeto entre los dos, además de que seguían trabajando, principalmente por el bien de su hija, quien es la prioridad de ambos. Aislin sorprendió a todos con sus nuevos proyectos, el estreno de la nueva temporada de La Casa de las Flores, donde ella es una de las protagonistas, y como ya te lo comenté en un video pasado, su nuevo podcast, mientras que Mauricio hizo lo mismo, pero este causó mucha controversia. Cuando pasamos por grandes cambios personales, quisiéramos tomarnos todo el tiempo posible para poder sanar, pero si algo sabemos es que la vida y el tiempo no esperan, y mientras Mauricio Ockman asume su nueva vida, se ha enfocado en sus proyectos profesionales, uno de ellos es R, la serie. Precisamente de ahí se desprende esta imagen, en donde Mauricio aparece con Paulina Dávila, la guapísima actriz que parece ser la nueva conquista del actor. Si algo ha distinguido a Mauricio Ockman, es su gran talento y la gran amistad que forma con sus compañeros de trabajo. No estamos diciendo nada, pero sí hemos tenido nuestras sospechas en más de una ocasión. Por su parte, Paulina Dávila ha sido relacionada también con el actor Juan Pablo Medina, quien colabora con Aislin Derbez en La Casa de las Flores. Es verdad, Paulina Dávila es una mujer súper mega guapa, pero al parecer Mauricio Ockman únicamente intentó hablar de su proyecto juntos, y es que ni ella ni él suelen hablar de sus relaciones personales o de chismes. En este caso es similar a lo ocurrido con Sandra Echeverría. Tampoco estamos esperando de que Aislin Derbez haga declaraciones al respecto acerca de esta imagen, ya que igual que con Sandra Echeverría, ella no mencionó nada. Además, ella le dio me gusta a la publicación. Y es que bueno, desde un principio se nos hizo bastante rara la separación de Aislin y Mauricio. Era como, es que te amo tanto, 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 que ella no quiere estar contigo. O sea, como que sí no tuvo un sentido. Después Aislin mencionó que el amor que sentía por Mauricio, ya no era como el amor que tienes hacia una pareja, sino el amor que tienes hacia un hermanito. O sea, desde ese momento ya las cosas estaban rarísimas. En varias fotografías, después del anuncio de su separación, pudimos ver a Mauricio bastante demacrado. Y ahorita ya sé, como si nada, como si le hubiera dado un vuelo a la hilacha diferente. Y es que al parecer, Mauricio fue relacionado directamente con Paulina, gracias a que se supo que durante la grabación de la serie, ellos han tenido demasiada química. Y es que en el medio, Paulina es considerada como una mujer bastante guapa, muy bella y muy cotizada. Además, ella ha tenido amoríos bastante famosos, como lo fue con Diego Luna. Y es que al parecer, después de haber convivido varios meses con Paulina, Mauricio tampoco pudo resistirse a sus encantos. Muchos afirman que a diferencia de Aislin, Paulina lo trataba como es, como un alma libre, como un hombre maduro, no como Aislin, que muchos afirman que lo traía como esclavo. Y que únicamente, él estaba para complacer a su suegro, Eugenio Derbez. Y es que al parecer, esta fue la excusa perfecta para escapar del yugo de los Derbez. Como ya lo habíamos mencionado en un video pasado, Mauricio tenía que hacer algo para escaparse de obedecer a Eugenio Derbez. Y esta fue su mejor venganza. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que en realidad Mauricio le haya puesto el cuerno a Aislin con Paulina? ¿O simplemente Mauricio compartió esta fotografía por recordar el trabajo que hizo con ella? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días para mantenerte siempre bien informado y bien entretenido. Nos vemos muy pronto. Bye.